No sé que tú te llamas Genaro Tomalá. Sí, señora linda, yo me llamo Genaro Tomalá. Me llamo Genaro por mi abuelo por parte de madre. Ay, por tu abuelo, tu otro abuelo. No, 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 yo soy Tomalá por mi papá Jerónimo. ¿Jerónimo? Por favor, por favor, por lo que más quiera, me arrodillo ante usted. ¿Dónde está Genarito? Regrésenme el alma donde está mi hijo. Genarito está muerto. ¿Qué? Se ahogó en un río. Y no pude hacer nada. Señora linda, no se me va a poner así, por favor, se lo suplico. Discúlpeme, tome ese alguito, por favor, escúcheme dos palabras, escúcheme. No fue mi intención, señora linda, no se me ponga así, por favor. Es que yo le cuento de mi familia y se puede... Espérate, 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 dime, dime la cosa. Tu tío tiene un tío que se llama Genaroso Tomalá. Sí, 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 mi tío es Genaroso. Ay, oiga, no me diga que usted fue novia de él. Claro, porque ese hombre era pintarísimo como él solo. No, yo no soy tu tía, yo no soy tu tía, Dios mío. Yo no soy tu tía, yo soy tu mamá, yo soy tu mamá, yo soy tu mamá. Genarito. 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 ¿Este es mi mamá? Yo soy Karen. No, Dios mío, no. No. ¿Usted es mi mamá? Yo soy Karen. No, Dios mío, no. 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 Gracias. Gracias. Creo que le pasó algo malo a Enar. ¿Qué habla, por Dios? No, ha de ser el clima, el clima que es loco. A veces llueve, a veces hace calor, hace frío. Pero no, no le ha pasado nada a mi negro. Oye, dime una pasatella amado. O sea, sí, pero hoy día no. Chicos, ¿quién está listo para el envío de la casa? ¡Vamos a YouTube! Babyface, ¿tú estás nervioso? ¿Quién? ¿Yo? No. Va a ser. Todo va a salir bien, créeme. No se sabe. Eso no se sabe. Vamos a salir bien porque vamos a salir bien. Es más, para todo esto, yo invité a unos amigos para que todo salga bien. ¿A unos amigos? Sí, a unos amigos, a unos brothers. ¿Qué saben de esto? Porque seamos sinceros. Si nos ponemos a grabarnos entre nosotros, bueno, entre ustedes, porque ustedes no los conoce nadie, entonces nos vamos a pegar. Ve. Ahí están, ¿ah? Han llegado. Mi reina, ya llego. Mi brother es Logan y Logan. ¿Qué dice ella? Felipe. Siempre crespo. Nunca increspo. Hola, hola, hola. Mira, aquí es donde se necesitan influencers. ¡Ah! 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 ¡Ay! Gracias. 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 Mi mamá. Mi mamá la encontré. Qué sorprendente. Qué lindo mi niño. Ay, Dios mío. No, yo mejor le rezo a la Virgencita que no le pase nada malo a mi negro. ¿Sabes qué? A mí la pienso me está poniendo de gallina. Ay, con ese aire helado. ¿Usted cree que ese aire helado trae algo malo? Ay, no sé, pero yo creo que a mí sí. ¿A usted? ¿Por qué? Sí, pues si me da ese aire helado, a lo mejor me da re humo a mi hijita o me pongo toda chueca como la tropa del feísimo. Qué bestia, mamá. Con usted no se puede hablar serio. Ay, hija. Ay, debe ser una bromita. Ay, qué dolor. Ay, mi niña. A mí tan linda de mi vida. Ay, Diosito. Yo pensé que te habías muerto, Dios mío. Gracias, papito. Dios. Y aquí está mi hijo mío. Está mi hijo. Mira lo que tú me haces, mamá. Me pones a llorar. Si yo lloro y tú lloras, todos lloramos aquí. Genaro. Genarito. Genaro, no me hagas eso. Que ya después de que te memorices y reviviste, por favor. Genarito. Espera, mamá. Genarito. ¿Qué pasa, mamita? No me estoy muriendo. Lo que pasa es que yo lloro así cuando estoy muy feliz, mamita. Ay, mamita bella, linda, linda y hermosa. Oye, dime una cosa, mijo. ¿Qué? ¿Quién te dijo que yo estaba aquí en Estados Unidos? Ah, por tus cartas, mamá. Por las cartas que tú me escribiste, aún pensando que yo estaba muerto. Sí, ya te escribía las cartas. Sí, aquí las tengo, mamá. Ay. Mira, 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 mira. Estas son tus cartas, todas son tus cartas. Ahí están. Papito, ¿y quién te las dio? Mi papá. ¿Tu papá? Sí. Y a propósito de tu papá, ¿cómo está él? Mamá, mi papá murió. ¿Se murió? Ay, Dios mío. Sí, mamá, mi papá, linda. Mira, te voy a decir, mi papá padeció mucho porque él cayó enfermo. Ya. Lo tuvimos que hospitalizar. Ya estando ahí, resulta que comenzó a decirme muchas cosas. Una de esas fue dónde encontrarte a ti. Él me contó que tú estabas en los Estados Unidos y él me dio la esperanza para yo poderte buscar. Claro, anteriormente me había dicho que tú estabas muerta, pero resulta que no. Ahí me comenzó a decir que tú estabas viva, por eso te encontré. Bueno, y así fui descubriendo un montón de mentiras más de él. Claro. Sí, tu papá fue mal, pero malo conmigo. Sí, mamá, pero ¿sabes qué? Él se murió y se arrepintió. No, de verdad, mamá. Estaba arrepentido. Él sí me contó y me dijo que había sido muy malo contigo, que te había tratado mal porque era pegador, era mujeriego y era borrachoso. Sí, eso me lo dijo. Ay, ¿cuánto sufrí yo? Yo lo sé, mamita, pero ya está. Mira las cartas, mamá, mira las cartas. ¿Te acordarás todavía? Ay, papito lindo. Vamos a ver si se acuerdan. A ver, vamos a ver si se acuerdan. A ver. Genarito. Ese soy yo. Ese soy yo. Para ti. Ese soy yo. Ese soy yo. Ay, ya, 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 es que me emociono, pues. Para ti, hijo. De mi alma. Pude disfrutar. Pude disfrutar. En mis sueños. Te veo como un hermoso ángel. ¿Como un hermoso ángel? Entonces ese no era yo, pues, mamá. Dice hermoso ángel también. Digo, no. A ver, Genarito, cuando usted era chiquito, era hermoso y era una cosa bella, pequeño chiquito. Ay, qué lindo, mamá. Eso quiere decir entonces que cuando me decían feo a mí o me dicen feo, es por lo diablillo que fui, ¿verdad? De ahí yo soy hermoso y soy excelente. ¿Sí o no, mamita? Así es. Ay, amor. Siempre me imaginé que nuestro momento así de reencontrarnos sería hermoso. ¿Y acaso no es hermoso? No es hermoso. ¡Es excelente, mamá! Es lindo, mamita linda. Mira, te vengo a encontrar acá, mamita linda. No sabes la emoción que tengo, madre. Abrázame, por favor. Ay, mamita linda de mi vida. Te imaginas para mí, papito, Diosito lindo, como le rogaba a Dios por ti. Y mira, te encontré, estás vivo. Es lo mejor que me ha pasado en 30 años. ¿En 30 años? Sí, mamita, sí, 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 pero ¿sabes qué? Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Eh, marito, tú no cambias. ¿Qué? ¿Pero cómo se te ocurre en último momento querer ir al baño? No, mamá, quiero irme a Ecuador. Quiero que te conozca mi negra, quiero que te conozcan tus nietos, mamá. Quiero verle la cara. ¿Cómo va a poner la cara cuando se entere que tú estás viva, mamacita linda de mi vida? Papito, ¿qué tengo nietos? Sí, y nuera también. Ay, espectacular. Oye, y debe de ser linda. Linda, no es linda, es hermosa y es excelente. Por eso la elegí, mamá. Oye, viejo, y bueno, ¿y tu suegra? Mi suegra, mi suegra es un pan de dulce. Ay, bien, agradable. No, parece un pan de dulce porque es así toda redondita, responjocita y todo eso. Bueno, no parece pan de dulce, parece pan de pascua porque así es. Genario, genario. Es broma, mamá, es broma. Es que tú no cambias. Ya, que estamos esperando. Vámonos, tenemos que irnos. Vámonos, llémonos esto. Ah, no, esto no es nuestro. Deja eso. Vaya a pintar, eso vaya a pintar. Caramba. Tranquila, mamita. Esto es así. Solo se mueve un poquito. A veces se mueve más. Pero tú solo agárrate de mí, ¿ya? Dicen que los aviones son los transportes más seguros. Ya lo sé, mijito. No va a pasar nada. ¿De verdad? Entonces, ¿no tienes miedo? No, papito. Entonces, abrázame, mamita, porque yo sí tengo mucho miedo. Ay, engreído es lo que eres. Sí, mamita. Teta, teta. Agú, agú. Las zapatas lo mira bien raro. ¿Qué, vizca? No, creo que es porque estás sentado en mi falda, chupándote el dedo gordo de la mano. No le pares de bola. Ay, chóchame, mami, chóchame. Señores pasajeros, estamos por aterrizar en la ciudad de Guayaquil. Ajustan sus cinturones. Ay, mamita linda de mi vida, mamita linda de mi vida. Ay, ay, ay. Ya, tranquila, 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 mamita. Ay, ya, Genarito, ya aterrizamos. Ya estamos aquí. Sí, verdad, ya aterrizamos, ¿verdad, mamita linda? Sí. Es que lo que pasa es que tengo sentimientos encontrados. Primero, porque no sé si es el terror de volar. Y el segundo es porque te tengo aquí, mamita linda. Genarito, pero ya me tienes toda chueca. Me duele todo. Ya, mamita, también, también. Ya, 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 también te aflojo. Ya, también, mamita linda. Yo no me acordaba del calor de Guayaquil, te lo juro. Y ya, para. Ya. Porque si no me regreso a Nueva York. Mira lo que estás diciendo, mamá. No, 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 ni de broma. Discúlpame, mamita. Llegamos, madre querida. Mi amor. Ahora lo único que falta, mamita, es que nos vengan a ver. Así que vamos avanzando para allá. Vente, mamita. Ya no te abrazo, ya no te abrazo. Camina, camina, mamá. Ya, ya, venga, mamita. Venga, venga. Mamá, apura, que llegamos tarde. Ay, espérate, Jenny, si estoy arreglando un negocio. Además, el taxi no llega, mi hijita. Oiga, vamos, que Flavio nos espera. ¿Qué fue que nos salen? Que no, vamos a ir en el carro, Flavio. Sí, pues, hace el lato está parqueado afuera. A ver, ¿y por qué? Porque no nos va a cobrar, mamá. Oiga, pero en ese carro. Es una tortuga. No llegamos nunca al aeropuerto. ¿Qué pasó, doña Yoko? Todavía sirve. Ah, sí, sirve para la chatarra ese carro. Bueno, mamá, allá tú. Si tú quieres pagar taxi, nos vamos nosotros con Flavio. No, espérame, que no tengo plata. Ay, está bien con ese bolso agapito. Oiga, ¿por qué llevas tantas cosas? Ya conseguí el pato. Allí hay un traje extra para el pato. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿sabe qué? Pero vamos rápido que Flavio se nos va. Oiga, es que estaba haciendo tiempo para que vengan las flacuchetas. Es que ellos van a ponerse contentos con la llegada de Genaro. Ay, después les dice. Vamos, que se va Flavio. Oye, por Dios, ese carro viejo, capito. Yo corro más rápido que ese carro y llego más rápido al aeropuerto. Uy, Dios. Bueno, está bien. Que vaya a regalarlo y se le ven las orejas. ¿Qué? Digo, las patas. No sé, los dientes, las vuelas, pero algo es. Vamos, vamos. Bueno, chicos, la verdad es que la primera reunión con mis panas, los youtubers, fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? Digan que fue un éxito. La pena que sí, la pena que fue un éxito. Bueno, entonces ya hay que ir planeando la segunda. ¿Qué les parece? Ajá, ajá. Y yo andaba pensando en hacer un video con el Webby Face, con el Kevin. Esto revienta porque revienta, te lo juro. Harto el dique. Sí. Fija, qué gente. A ver, a ver, a ver. Calma, calma, calma ahí, ok. Nosotros lo que necesitamos es hacer algo más cool, como, no sé, traer gente de primera. Mira. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, bueno, pues soy Max y quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Boston que me está escuchando. Mucho saludo para ya mi panda, el pelo que ariflema. Y para todos mis amigos de Tierra, la Ocho, la Yolanda, la Colunga, la Chuga. Hola, ¿cómo están todas mis gente de Venezuela, de Guarenas pa'l mundo? A mis amigas, que las quiero mucho. A esas chicas por verme. Permiso, ¿cómo les va? Un saludo para pasar, niña Erika. Gracias por las gafas, gracias por vestirme, por todo, en serio. A mis amigas, que las quiero mucho. A la papelería del ratito feliz. Bueno, chicos, chicos, basta, basta, insolentes, basta. Quiero felicitarlos porque el en vivo quedó. ¡Puash! ¡Puash! Un segundo, Max, facilítame tu teléfono. Por supuesto, yo sentí la plaza. ¡Tocolo, Tocolo, Tocolo! Chicos, agámonos. Chicos, no saben cuántas personas nos vieron en vivo. ¿Cuántas? ¡50 personas, chicos! ¡Qué rico! ¡A mi amigas, me trajo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, fuera! Mira, pero, disculpen, no sé si se te dieron cuenta, pero cuando yo me metí en la cámara, aumentaron los números. Tienes razón. Sí, sí, es así. Tiene la plena, ¿verdad? Mi amor, te le metió el pedazo de sentimiento ilegal sin maldad. ¿Cómo que, mi amor? Ya, 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 basta. Digo que se lo... ¿Qué te gusta? Corrección, espérate. Te acoto que salió bien. Todos, todos salimos bien en la transmisión. Todos salimos bien. Ya, ya. Sí, pero faltó algo igual. Faltó algo. Sí, faltó que no venga una cruceta, que cuando está con las pilas puestas, venga a cortar nota. Eso es lo que faltó. Ah, bueno, si lo estás diciendo por mí, disculpa, pero déjame decirte que yo no necesito un guión ni tampoco necesito actuar porque yo lo llevo en la sangre, ¿sí? Yo solamente dejo que las cosas fluyan porque yo tengo sangre de las Full Love, de las Canelón, de las Rodríguez, de Mimi Lazo. Yo también tengo de la Erika Vélez, cogeme. También tengo de la Cascante, de la Marcela Rueda, te cuento. La onda es que no me cortes nota cuando va. Dale, dale. Chico, y tú estás conmigo. Conmigo. Te dije, Agapito, te dije. Que vengamos en un taxi, no ese carro destartalado y viejo de Flavio. ¿Qué le pasa, Daniela, Yoko? Dejese queja si mi carro está bien parado. Por eso, yo quería venir un carro que antes, no que estén parados. Mi amor, ese avión ya aterrizó hace rato. Yo creo que Gennaro y yo se fue hasta las casas. Mira, ya, 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 mamá, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo? Oiga, ¿y ustedes qué hacen así vestidos? Ay, yo sé, le van a dar una sorpresa a mi negrito. Oh, qué sorpresa, ni qué sorpresa. Yo le voy a estar dando sorpresa al Félicimo, que eres loca. ¿Y entonces? Bueno, aprovechamos que ya veníamos hasta acá para hacer un cachuelito. Tú sabes, en el aeropuerto la gente paga para que reciban a los turistas con globitos, con mimos de payasos. Claro, esos mandos están en dólares, veis, nosotros aprovechamos con los globitos. Qué bestia, no me sorprende a ustedes dos. Bueno, ¿y? ¿Salió mi negrito? Uy, mi hijita, ya ese avión llegó hace rato. Seguro que el tartoso de tu marido ya está en la casa. Vamos. Ay, no, seguramente, seguro de que ha de haber tenido problemas con la maleta, ¿no? Viste que hay altísima gente. A ver, Jenny, si tú crees que el Félico más va a haber traído maleta, si ese es más chido, seguro que viene pelado como una pepeguada. Ay, qué habla, qué habla. Sí, ¿verdad? Qué habla, qué habla, ¿cierto? Y lo más hermoso de todo es que deberían de hacer algo con él porque se demora mucho, ¿verdad? Si no fuera mi yerno, yo lo demandaba por hacerlo por el tiempo. Ah, sí, deberían de hacerlo, ¿saben? ¿Y por qué no se preguntaron ustedes también que los tartosos de los familiares no los fueron a recibir cuando tenían que recibirlo? A ver, ¿tú a quién le dices tanto? ¿Qué? ¿Aquí, aquí, 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 felizísimo. Ay, mi hijo lindo, ¿tú por dónde te saliste? Señora, ¿por dónde más voy a salir? Por la puerta, pues, tengo hora y media esperándolo a ustedes y ustedes que no llegan. Me dejan botado que vienen con sus cosas. Bueno, tampoco te pongas dramático, feísimo, tampoco haces. No es que cizaña, es falta que cizaña. ¿Qué cizaña? ¿Qué cizaña? ¿Qué cizaña? ¿Qué cizaña? ¿Qué cizaña? Mi amor. Te extrañé tanto. Por fin, estás aquí, mi amor. Sí, mi amor, sí. ¿Por qué me da penita que no pudiste encontrar a tu mamita? Corrección, negrita linda, corrección. No solamente encontré a mi madrecita linda, la traje conmigo. Mami, vente para acá, vente para acá para ver esto, mira qué emoción. Mamá, mamá, por favor, por favor, permíteme, permíteme presentarte. Señoras y señores, les presento a mi madre, la señora Carmen Concha. Mamita linda, te presento, mi negrita hermosa. Yo me gustó. Ay, pero qué linda, ha sido más bella de lo que él me dijo. Bellísima, bellísima, bellísima. Te presento acá a mi suegra, Yoconda. Ahí está, miren. Yoconda, mira qué gusto de verte, qué bien que te ves. Ay, sí, yo me veo guatísima. Oh, qué gata, por Dios, qué felicidad. Tú sí que has cambiado hartísimo, has crecido, estás bien blanco. Mamá, mira, atrás de esa carita pintada, hay unas arruguitas también ahí. Él es Agapito, Mr. Pasa, mira. Agapito, cómo está, qué gusto. Y mamita linda, él es nuevo, él es Flavio, te lo presento. Flavio, mi madre. Ah, cómo está. Caramba, y yo soy los ojos que venga esta bella dama. ¿Y por qué la abrazo? ¿Por qué la abrazo? Agarra, agarra, agarra. ¿Por qué la abrazo? ¿Por qué la abrazo? ¿Por qué la abrazo? Cuidado, Flavio, te estoy viendo, te estoy viendo. Nadie abraza a mi mamá. Se acabó. Mamita, bienvenida. 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 gracias. Gracias, Dios mío y mi mujer. Ay, estoy contentísima. Yo también. Sí, yo gotito. Ay, yo gotito. It's good. Llegó el duro de los duros, tengo sueltecita en la cinturo. ¡Bien! ¡Qué buena canción! ¡Bien! Muy bien, ahora sí, chicos, ¿cómo les va? My Tiger Woods. Como podrán ver, a mis espaldas, tengo la mamá de las ideas. La idea número tres para nuestro video de la casa youtuber. ¿Qué tal? Yo sé si quedan sin palabras, porque soy tan brillante que yo no sé, la verdad. No, no, no es eso, sino que es transparente, hay que poner ese lente, que solo tú los ves, porque es imposible que no lo vean, chicos. con esta pinta ya puedo ser Miss Venezuela, ¿vale? Qué loquita la peluza de choclo. ¿Qué Miss Venezuela y qué Miss Venezuela? Con esa pinta parece cualquier cosa. ¿Sabes qué? Te faltan centímetros por todos lados y unas cuantas cirugías en todita la carátula más claro. No lo puedo creer, yo si bien eres un maldito genio. Trajiste la muñeca de Anabel y Alejandra Guzmán. Al ser un caldo de broma y no lo hago lo mismo. No es la misma sopa. Agarra a Anabel, yo agarro a la otra. Mucho le vale, yo soy cara sucia. Cállate, peluza chancla. Dios bendito, ahora sí los perdí a estos muchachos. Definitivamente ya se chiflearon, se enloquecieron. Yo no sé si llamara al psiquiatra o llamara a la policía. Trio. Trio. ¡Trio! 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 Ay, pero mira Mira que tu suegra se ve Que te quiere Ha venido vestida de mimo A recibirte No, 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 mamá No es así Ella vino a ganarse un billete acá Lo que puede ser es que mi suegra es emprendedora Y es oportunista también, oportunista Un momentito Mamá Mamá, puedes dejar de hacer eso Que nos van a meter hasta presos Ay, lo boleste Ay, de verdad Me da mucha alegría que por fin Me negrito la haya encontrado, señora Carmen Ay, hija, Diosito Cómo nos encontramos Yo sé que el destino Es que quería que estemos juntos Y ya tengo a mí Verdad No se imagina la felicidad que él tiene ahora Porque era como un sueño encontrarla Sí Verdad Pero bueno, Carmen Que le haya caído bien, mi hija Ay, es que te digo Genarito no para de hablar de su negrita Que es bella, que es hermosa, inteligente Y tenía razón Y habló algo de mí ¿Qué te dijo de mí? Este, bueno, él me dijo que cuando lleguemos te iba a ver Sí Ah, nada más Bueno, menos mal Pobre de él si hubiera hablado mal de mí No, no, para nada Ay, qué mal habla mamá, por Dios Si Genaro te quiere Matar ¿Qué? Me gusta que los haya hecho matar de risa a esta gente Miren cómo dieron flaca Ellos nunca dan ¿Qué neta, mi amor? Esto es producto de mi trabajo Señora, por favor, es el colmo Señora, yo estoy recogiendo Ya, ya, ya Negrito, deja de estar peleando Sí, te pone a estar con sus cosas aquí Me encanta, me encanta verte feliz, negrito Por fin, porque ya está tu mami con nosotros Sí, negrita linda No sabes cómo me costó Pero ya la tengo aquí Eso es lo que me encanta Estoy feliz ¿Y sí o no, mamita? Que tú te sientes Mamita, que tú te sientes Mamita, que tú se... Mamita Me la robaron a mi mamá Me la robaron a mi mamá, negra No está, mi mamá ¿Qué le habla? Mamá, tú no viste... Mamá Mi mamá tampoco está No está No me digas Yo sabía que iba a pasar esto, negrita linda Ahí está esta señora Tu mamá secuestró a la mía ¿Y todo para qué? Para pedir rescate Para pedir plata Cállate, negro ¿Qué hablas, no? Seguramente se fueron a... ¿De compras? ¿De compras? ¡De acudía! Pobre esa señora La va a sangrar a la mía Madre de mi vida Vayan a buscar a mi mamá Vayan a buscar a mi mami Por favor, mi madre Me van a decir Que esta no es la mejor idea del mundo ¿Ah? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Sí? ¡No! Justin G, ¿puedes por favor consultar congerencia? Denme un segundo Helen, si acabas de decir Que sí es la mejor idea del mundo ¡Puede! Yo ya sé cuáles son tus intenciones que vi No puedo ver en tu mirada Tú lo único que quieres hacer Es aprovecharte de esta situación Para estar con la chamba Yo no necesito aprovecharme de ti más claro Es más, pele el ojo ¿La chamba quién personifica? Ashley ¿Y quién pasa de arriba para abajo conmigo? De un lado al otro ¿Ah? Ashley Pero... Pero, 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 pero Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces ahorita La chamba va a tener que hacer todo lo que hacía Ashley Eso es verdad Así es el jueguito Hasta con el pierno Así estaba Sí, sí, sí Pero recordemos todos Por favor, dame un segundo Por favor No, no toques Recordemos todos Que esto es mera actuación De la más profesional del mundo Sí, sí, sí Sí, sí, es verdad Esto es Estás escuchando insolente Es solo pura actuación Y buena actuación Y nada más que actuación Tienes que ser un profesional Por favor ¿Qué? Y tú no sabes cómo Voy a disfrutar A disfrutar de este teatro Ya empezó mal No pueden ni hablar No, no, sí Bueno, ¿y cómo les va con la locurita, muchachos? Ah, todo poche puto com ¿Y este cómo le va con el chamaquito? A punto de volverme loca ¿Qué no me ves? Ah, parezco loca desquiciada Salvo que me llame Ay, está vibrando Cómo me encanta que vibra Que me llame doña Lulú Ay, ella se me va a salvar Fátima, ¿fuiste al aeropuerto? Ay, yo sé que estoy casito a volverme loca Pero no para salir huyendo del país Tampoco me diga eso, pues ¿De qué locura estás hablando? No, fuiste al aeropuerto A ver a la nueva nana de Maxi III ¿Ah? A mí no me han dicho que vaya a recoger a nadie Le voy diciendo bien clarito O sea, te volviste loca, Fátima, ¿no? Casito, pero gracias a su nieto Tenías que ir al aeropuerto A recoger a la nueva nana Que llegaba hoy de Estados Unidos ¿Y quién es? Me robaron a mi madre No puede ser, Dios mío Tanto que me costó encontrarla No puede ser, mi mamá Bien, por fin, la encontraron No, buscaste por todos lados Viste por todos lados ¿Y qué pasó? ¿No está? ¿Dónde estaba? Eso no puedes decir Yo le busqué hasta en los baños Y tampoco está Se metió al baño a las mujeres Pues sin querer, señora Génesis A mí todo se me olvida Mira, este otro también Dios mío, lindo, negrita, linda Estoy desesperado Mi madre santa se perdió Y mira, tuve que buscarla por todos lados Y me la robaron a mi madre Ay, sí, negrito Y sabes que mi mamá también desapareció No me digas eso, negra Gracias, Dios mío Escuchaste mis plegarias Por fin ¿Qué hablas? Es que es verdad ya Que se desaparezca un poquito esa señora también Gracias, Dios mío, lindo Y ahora Ay, ñañita Tenemos que ponerlo al día Oye, ñaña Tenemos tanto que hablar Salud, salud Salud Mira, 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 mira Esto, negra Salud, dicen Están ya de íntimas Algo me huele raro aquí, negra Para mí Que tu mamá algo quiere Tu mamá algo quiere Que hablas Mira ¿Tú qué dices, mi mamá? ¡Ay! 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 Hogar, dulce hogar Así es, así es, negrita linda Madre querida Bienvenida a mi dulce Y humilde hogar Que ahora es tuyo, ¿no? Ahora es tuyo Gracias, Flavio Se puede ir Gracias Agapito Anda, cámbiate Para que te vea bonito Para que te vea horroroso Así feo Qué lindo Mira ese mimo tan bello Ya hasta que se derrite He estado mucho tiempo en el sol Ya, ya Tira, mister Pasa, anda nomás Amiga Eres bienvenida Te doy la bienvenida Tú no te preocupes por nada Porque en esta casa mando yo Es mi casa Y no la del Face Mira, recién me entero yo Bueno, ya Tomemos asiento Tomemos asiento Y negro, cuéntanos ¿Cómo la encontraste? Negrita linda de mi vida Mira, yo ya me estaba resignando A no encontrar a mi madre Negra linda Después de todo lo que pase Y es verdad Resignarme A no encontrarla nunca Pero mira Ya, ya, ya Deja el drama Feísimo Deja el drama Lo importante Es que mi íntima Ya está aquí Mira lo que dice Esta mujer Íntima Comenzó la hipocresía En esta casa Íntima Bueno, bueno Negrita Lo que te estaba contando Resignación Porque yo dije Nunca más voy a encontrar A mi madre Y aquí está Negra linda Mi madre linda Sí o no, madre Es que fue el destino Mira que Comenzamos a conversar Una cosa llevó a la otra Y de pronto Es verdad Porque mira Ella me empezó A contar su historia Yo le conté la mía Y así ¿Verdad? Hizo puchero Sí Y como nuestras historias Eran tan parecidas Negra Le enseñé las fotos Hizo más puchero Y de ahí Le enseñé las cartas Ya, hizo más Más puchero No Ay, se puso a llorar ¡Aaah! 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 ¡Ya, mi chiquitín! ¡Ya, mi chiquitín! ¡Ya, mi chiquitín! ¡Ya! 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 ¿Quiere que dar algo? ¿Qué es? Relájate, feísimo ¿Qué le pasa, mi hijo? ¡Ya! 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 De todas maneras Negra linda de mi vida Entiéndeme ¿Cómo, cómo? ¿Por qué razón No voy a ser tan feliz Si tengo al lado mío A las dos mujeres Más importantes de mi vida? ¿A las tres? ¿Qué? ¿Yo no cuento? ¡No dañe el momento, señora! ¡No dañe el momento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya, papacito! ¡Ya, papacito! ¡Ya, papacito! ¡Niño! 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 ¡Mi chiquitín está conmovido! ¡Está conmovido! ¡Mi niña! ¡Mamá! ¡Papito, papito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Arepa! ¡Arepa! ¡Lleva tu arepa! ¡Tu jugué de naranja! ¡Vay! ¡Reina pepeana! ¡Cotufa! 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 ¡El cambur también! ¡Chamos! ¡Cóportame todo! ¡No vale! ¡Ya, pues vete para allá! ¡Deja el visaje! ¡O te rayo la careta! ¡Es más claro! ¡Shh! ¡Ya tú sabes, mi Rex! ¡De ninguna mariluna! ¡Ya! ¡De una mariluna! ¡Ya, ya! ¡No corten bien! ¡Sí, sí! ¡Exótico! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vale por los aplausos, chicos! ¡Es que esto es lo que yo hago, yo lo hago bien! ¡Y todo lo que hago, lo hago bien! ¡En fin! ¡Vale! ¡Ya que puedo decir! ¡Chao! ¡Yo también! ¡Porque yo soy la propia, la única y la verídica! ¡Gracias por apoyar el talento nacional más claro! ¡Como les digo! ¡No lo hicieron ni mal! ¡Pero tampoco me mataron! ¿Sí me entienden? O sea, les falta un poco más de caña, esta caña actoral, esto... no sé, flow actoral, ¿sí? Porque son muchachos, ustedes no saben nada de actuación, entonces se ven que están aprendiendo, todavía métanse algunos cursos, esto no es de soplar y hacer botella, ¿ok? Hay que prepararse, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hacer el último ensayo y ya grabamos el videoclip, ¿ya? Pero denme un segundo... ¡Vamos! ¡Ya concentrados! ¡Ya! ¡Pues de una mariluna! ¡Shh! ¡Concha le vale! ¡Concha le vale! A mí siempre me gustó la actuación, chamo. Yo nací por hacer novelas venezolanas, tengo en la sangre la... la sangre de la Fulop, de la... de la Topacio, de las hijas del Puma, de las Rodríguez. ¡Ay! Yo tengo sangre de... de Marcela Ruete, de Cecilia Cascante, de Erika Vélez y de todas esas mujeres ecuatorianas. Oiga, déjeme, vea por el amor de Dios bendito, no me esté agarrando así tan fuerte que me estropea. Mire amigo, mire señor guardia, lo que pasa es que si usted sabe, en ese avión que viene la Ioni, esta es mi salvación. Entonces yo vengo a buscar mi salvación. ¿Si me entiende? Déme permiso. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya le dijimos que nosotros, el avión ya aterrizó, descargó y se fue. Así que su salvación no está aquí. Vamos. Pero es que yo tengo que ir a buscarla. Mira usted me entiende, aquí entre mujeres, yo tengo que buscar porque es mi salvación. Usted es como loca. Además usted tiene que saber algo, ella se llama Carmencita. Correcto, la señora vino pero hace rato. Ay, pero díganme algo, ustedes no ayudan en nada, Dios mío. No me mire con esa cara. ¿Qué quiere? Que yo estoy loca, que grito como histérica, que yo lo que quiero es sacar a mi salvación de aquí, Dios mío. Y nadie me da información. No es posible. Como que si yo no estuviera loca. Ay, Dios mío. Bueno, les voy a pedir un favor. Ya dejemos los abrazos, dejemos la lloradera, porque la verdad, en primer lugar tengo los ojos hinchados de tanto llorar, los brazos engarrotados de tanto abrazo. Y aparte, ¿saben qué? Tantas horas de viaje. Me puse un limoncito para calmar el mal olor y la verdad es que ya las ayacas se me están agriando hace rato. De verdad estoy agrión. Imagínate ahí arriba. ¿Cómo será lo de abajo? ¡Mira lo que es esta señora! ¡Mira podrido! ¡Cállese señor! ¡Mira lo que decirlas! Por Dios, ya negrito, es que tú también hablas cosas. No es verdad. No es verdad, negrito. Ay, qué cosa. Mire, qué lindo que se los ves, que son excelentes. Se los veo. Sí, mamita linda, es porque tú estás aquí de regreso con nosotros, mamita linda. Esa es la emoción que tengo, negrita. ¿Verdad? Yo también, mi hijito. Yo también. Yo nunca me imaginé. Mira, tuve que irme del país. Pasé por tantos sufrimientos, por tantos dolores, por tantos momentos alegres también, pero nunca me imaginé regresar. Y la verdad es que quizás no haya regresado si no es porque se encaprichó el negrito en ir a buscarla. Ay, pero es que hija. Este niño, desde chiquito era perco y todo lo que quería lo conseguía. ¿De quién es esta, cochita de mamá? ¿De quién es esta, donpita de mamá? ¿De quién es este príncipe? Yo mi príncipe. ¿Príncipe? Ay, amiga, déjame decirte que el viaje a Estados Unidos parece que te afectó la vista, la visión, o esos lentes, ya no te sirven. ¿No ves bien? Meme, si ves, si ves, mamá. Mira cómo esta señora, así me trata ella. Me vas a disculpar, pero estos lentes son de moda. No los necesito. Entonces, ahora míralo bien, cómo es. El bucho, mi niño, bebé. ¿Cómo quieren que no haga, pochero? Pero, ¿cómo quieren que no haga? ¡Oh! 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 Se te desencaja toda la cara. ¡Ya! ¡Basta! Pero, negrito, es verdad. Tienes que estar feliz. Aquí está tu mami. Negra de mi vida, estoy feliz porque me siento el nombre más bendecido del mundo que tengo. ¡Mi madre! ¡Estoy feliz, madre! ¡Mi 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 madre! Oh, mi amor, no sabía que usted era tan amiga de la mamá de Genaro Ay, amiga, 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 que digamos tampoco, Agapito Yo soy sociable, tú lo sabes Y creo que tenemos algo en común Sí, pues ya me acuerdo, cuando vivíamos en el conventillo Era vecinita, pues Es que ermita, claro, yo me acuerdo que mi abuelita suele le tenía harto cariño Pero era bien mosquita muerta Ay, no quebraba ni un plato, qué fastidio, Agapito Disculpe, ¿usted cree que se pueda quedar un ratito con la bebé? Es que tengo que entregar ropa Claro, mi amor ¿Seguro? Sí, tú sabes que yo te la cuido muy bien Ven, mamita, ven Gracias, gracias No me demoro No, vaya tranquila Qué linda Claro, mi amor, vaya que yo se la cuido a la bebé, sí, vaya tranquila Y yo sí la que termina cuidándola Oye, pero el marido, el Jerónimo, es Ay, le daba unas franquizas, Dios mío Que tuvieras como quedaba Es que esa mujer era bien quedada Ni tan quedada, mi amor Pero que ahora ves, está avispada, ha progresado Está buena moza, robusta Oye, ves, decidida Ya pues, pídele un hijo Oiga, no es para tanto ¿Qué le pasa? Ahora Madre, madre, madre de mi vida Mis hijos, mis hijos Mira, te presento Genarito, Genesita Y aquí está Delfincito Saluden a la abuelita Saluden, saluden Ay, negra Mi amor, ay, me tumba Ay, ya No, venga, mi amor Es que él es así Es fusivo Él es fusivo, papito Venga, venga, papito Venga, papito Qué cosas tan fechas Venga, papito, sí, sí, sí Ay, tal como me lo describiste Qué cosas Sí, madre, sí, madre Igual al padre de Bellos Ah, bueno, pero también tienen de mí Ah, sí, es verdad Ella, negra Sí, mi amor, sí, sí Falta presentarte uno más Que es Gregory Lo que pasa es que Gregory Bueno, le pasaron muchas cosas Mamita linda Pero es como para hacer una novela Con la historia de él No, tampoco seas exagerado Solamente es que tuvo como un amor prohibido Digamos así Un amor pelucón, mamá Ah, de otro Es trato social Bueno, tratos Tratos No hubo O sea, él trató Trató, trató Pero más lo que recibió Fue mal trato Y por eso no se trató Ni tampoco llegamos a ningún trato ¿Me entendiste? No Yo tampoco, mamá Pero la idea es esa, más o menos ¿Ya? O sea, lo que usted está diciendo Es que él De otra clase social Oye, ¿cómo sabe mi mamá? Oye, ya sé ¿A quién sale inteligente? ¡Mira esta mujer! ¡Claro, eso es! Es que, de verdad Este muchacho pasó muchas penurias, mamá Se casó Se descasó Que la mujer se le perdió Que parecía que estaba muerta Que no Que después apareció Bueno Lo importante de todo esto Es que se fueron a España Y son felices por ahí Haciendo negritas Ya sé quién eres tú Señora, sí que es atrasada Recién se da cuenta Que a mi mamá Recién Cállate la trompa, feísimo Ya sé que es tu mamá Lo que pasa es que ha cambiado bastante Desde que se fue a Estados Unidos Ajá Está como... Muy buena moza Cállate la trompa, Gapito Tú también has cambiado Te veo diferente Has crecido Pero a lo ancho Bueno, a lo ancho No le gusta, no le gusta Tengo mamá que me defienda ¿Qué pasa? Sí, sí, mamá Y respeta siquiera Que está ahí tu mamá Ya, basta Dejen de pelear Ya, mejor tomen asiento Disfruten sus nietos Disfruten sus tragos Ahí están Ya, carajo Siéntate Como que tú fueras flaquito Oye, mamica Es mi impresión O tú estás a la defensiva Ay, no estoy a la defensiva, Génesis Pero desde que ha llegado esta mujer Tengo un mal presentimiento Es como que nos va a traer Hortos problemas Ustedes vivían en una piecita ahí Pues en el portón Ahí al ladito Claro Yo estaba chiquitita Y tenía un cuerpazo ¿Y dónde está el cuerpazo, señora, que tenía? ¿Dónde los hubo botado? Cállate, la trompa Ay, así que te adornes Es que es verdad Porque dice que el cuerpazo Negría mismo empieza Y no le dice nada tampoco Caramba Es el cielo entretenido Ya, pero silencio Por Dios Pero es verdad, negrito Si yo también me acuerdo Vivíamos ahí En casa de mi abuelita Zoila Yo era chiquita Y también las vecinas chismosas ¿Te acuerdas? Lupe, Rosa Irita, la zorrita Sí, mi amor Ahí fue cuando nos conocimos Bueno, ahí vivimos bastante tiempo Desde que mi genarito era chiquitito Bueno, hasta que me tuve que ir Pensando que mi hijo se había muerto Bueno, es verdad, no lo puedo negar También venimos de ahí Oye, ¿y qué de la señora Zoilita? Ella me ayudó tanto a mí Uy, qué bestia Este mundo es un pañuelo Ay, no, mi abuelita Zoila era bien buena Ella también me dio la mano Me ayudó a mí, al feísimo El feísimo eres tú Ahorita caigo en cuenta Ay, ay, el chiquitito ¿Qué te pasa? Y el genarito aquel Se convirtió en esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso, eso Cachetea, la cachetea la madre Ya tengo madre Que me despienda Es que claro Usted no se acuerda Yo toda la vida, toda la vida Viví enamorada de esta mujer hermosa De mi negrita bella, así una mamita ¿Y usted qué hacía? Me ahuyentaba Si no hubiera sido por doña Zoyla Que era mi ángel guardián Bueno, todo fue hasta que Falleció, mi abuelita falleció Y de ahí ya el barrio no es lo mismo Tuve que irme Sí, ya no era lo mismo Génesis, mijita, te cambias de ropa Y me tienes una ropita que laves Ya, mamita Mamá Han tratado de partir el candado Uy, Génesis, pero qué horror Dios mío Uy, ya no hay seguridad estos ladrones Esta, esta, mijita, ya veo cómo arreglo esto Uy, sí, dime, dime Hola, mi yoko ¿Qué le pasa, mi yoko? Ay, Agapito, este cometillo ya está de lo último Se ha venido una sarta de pandilleros, de ladrones Se han querido meter en mi casa, Agapito, y robarme ¿Y ahora? Por suerte tengo un candado de respuesta Pero ya no hay seguridad Aquí ya no hay cómo dejar nada No se preocupe, mi yoko En el suburbio hay un tierrón abandonado Que lo podemos invadir Y ahí podemos hacer nuestra casita ¿Qué le parece? Estás hablando mucho, Agapito Hay que invadir eso Eso sí, yo quiero mi casa de cemento A mí no me gusta la madera ni la caña De cemento, de un piso, de dos pisos De lo que usted quiera, mi yoko Ojalá que sea grande, Agapito Ven, ven, vamos a conversar de eso Uy, qué bueno que le gustó la idea Dime, negra, ¿qué es que te pasó? Soy ese excelente, ya lo sé Pero tu mamá ya me cansó Mira lo que dice esta mujer ¡Ay, mami! Con mucho cariño ¿Fuede la idea? ¿Estás hablando de la cabeza? ¿Estás hablando de la cabeza? Gracias.